Para ti, Mercedes, tengo una cosita Para ti, Mercedes, tengo una cosita Y te la daré por la mañanita Y te la daré por la mañanita Así, 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 así Para ti, Mercedes, yo tengo un tesoro Para ti, Mercedes, yo tengo un tesoro Y te la daré por la mañanita Y te la daré por la mañanita Como a ti me gusta Ven acá, Mercedes, yo tengo un tesoro Y tú que llorarás a llorar mis penas Así, 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 así Y te la daré por la mañanita Para ti, Mercedes, tengo una cosita Para ti, Mercedes, tengo una cosita Y te la daré por la mañanita Y te la daré por la mañanita Y te la daré por la mañanita A la orilla del mar canta una sirena A la orilla del mar canta una sirena Ella me ayudó a llorar mi pena Ella me ayudó a llorar mi pena Así, 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 así Gracias por ver el video